Música Bueno, nos encontramos con Miriam Villeda y Karen Avilés, que nos visitan de Honduras, de Puerta Abierta. Bienvenidas aquí a México. Si nos pueden platicar un poquito del trabajo que hace Puerta Abierta en Honduras. ¿Quién de las dos nos da la respuesta? Pues Puerta Abierta es una iniciativa de la Iglesia Católica, específicamente de los Padres Paulinos. Nosotros somos una rama de la Asociación de Padres Paulinos, en la cual inició con un misionero y un naico. Donde ellos miraron pues la necesidad de que tenían las personas viviendo con VIH, una atención entera. Y pues desde ahí nació Puerta Abierta. Entonces ya tenemos, el próximo año tenemos 15 años de existir, específicamente en San Pedro Sula. Y hay diferentes casos en los cuales hay uno de los testimonios de Carla Sánchez, donde ella llegó muy malita a nuestra institución. Y ahora pues es una persona que está estudiando en uno de los programas que tenemos de educación para adultos, también que es de los Padres Paulinos. Carla, nosotros le buscamos un hogar donde las hermanas de Teresa de Calcuta, ahí fue donde ella se recuperó, ¿verdad? A través de las redes, distintas redes que nosotros tenemos, donde nos apoyan con internarla a las personas cuando lo necesitan. Entonces Carla fue una de ellas que se recuperó. Sabemos que el día de ayer estuvieron visitando algunas organizaciones de trabajo con VIH y SIDA aquí en México. Si nos puedes platicar un poquito la experiencia que ya tuvieron en el contacto con algunas organizaciones, que sabemos que van hoy a conocer la experiencia del proyecto Esperanza de Vida de Caritas Mexicana. Pero lo que han conocido del trabajo de VIH y SIDA en México, o que tal vez ya conocían desde Honduras, ¿qué les ha parecido? La experiencia que tuvimos el día de ayer con las hermanas Oblatas, ¿verdad? Fue muy buena, muy buena, porque nosotros desconocíamos un poco el trabajo que hacen las trabajadoras sexuales, el trabajo que hace aquí esta organización con las trabajadoras sexuales. Estuvimos platicando un poco acerca de la prevención, cómo lo realizaban, y también la sanación con rosas que ellos tienen, ¿verdad? Es una sanación socio-espiritual. Ahí nos ayudan a descargarnos, le digo nos ayudan porque también nosotros tuvimos la experiencia de estar ahí. Es una experiencia bonita, muy interesante, porque en Honduras no existe una institución específica que trabaje, digamos, con esta área de las muchachas que trabajan en calle. Hay una institución, se llama PASMO, pero no trabaja el área integral como lo trabaja esta institución. Y es muy impresionante saber que cada una de ellas tiene su propia historia y están intentando salir de ese tipo de estilo de vida. Y es por eso que está luchando bastante, ¿verdad? Está poniendo mucho de su esfuerzo, de su empeño en no poder caer de nuevo a la situación, independientemente de las necesidades económicas que ella pueda tener. Pero sí es digna de admirar, de que logró salir y que está poniendo todo de ella, compartió de que ya sus niñas fueron bautizadas, van a hacer ya la primera comunión. La mayorcita ya va a entrar a lo de la confirmación. Entonces, es un ejemplo digno de admirar. Y como compartí a Yoli, que son nuevas experiencias que uno puede compartir allá en Honduras y tener un poco de ejemplo e intentar hacer también, implementar cosas nuevas en nuestro país. Y por último, ¿alguna reflexión que tengan o que nos puedan compartir a las personas que nos vean en internet? ¿Alguna reflexión respecto a esta enfermedad que nos aqueja a México, a Latinoamérica y a todo el mundo? Sí, que debemos cuidarnos. Lo primero que debemos cuidarnos, debemos amarnos y respetarnos nosotros mismos para así seguir adelante, para así evitar esa pandemia del VIH. Bueno, pues decir a las personas que conozcan ya a una persona con VIH no es criminal, sino más bien apoyarla a poder salir adelante, que se empodere de su situación y de decirle que sí se puede salir adelante, que no es una enfermedad como se tenía anteriormente, que era la muerte, sino ya es una esperanza diferente de vida. Pues muchas gracias, bienvenidas otra vez a México. Y ojalá y les guste ahora el proyecto Esperanza de Vida que tenemos aquí en Caritas Mexicana. Sí, pues bienvenidas otra vez. Traemos muchas expectativas en conocer Esperanza de Vida, ¿verdad? Porque sabemos que es un programa que trabaja sobre VIH y nosotros trabajamos en VIH también. Entonces quisiéramos conocer un poquito más para ver qué podemos nosotros implementar en Honduras o qué podemos mejorar, ¿verdad? Así es que nosotros venimos con ganas de aprender. Seguramente aprenderemos ambos, ambas partes. Gracias. Gracias. Gracias.